Hola, hola, que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y bueno, porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos los sueños Señores, hoy aquí un día más mostrando disciplina, mostrando que realmente cuando quieres hacer las cosas, impactas al mundo Mueves un centímetro el mundo, si es que es donde determinas Saludos Felipe, salud Verónica, quien más está por ahí conectado, dejen comentarios Paulo, ¿cómo estás? Dejen comentarios, por favor, para poder saludarlos Díganme desde dónde nos están viendo, desde Venezuela, Panamá, Uruguay, desde dónde nos están viendo, señores Saludos a todos ustedes, desde Nigeria, desde Dinamarca, Nueva Zelanda, desde Moradora tal vez Saludos Diana, saludos Timo, comparten la transmisión también para que lleguemos a más De hecho ese es el objetivo de estas transmisiones, señores, que lleguen a más personas He conocido casos de personas que han dejado de, yo no sé, de hacer cosas negativas Personas que no se suicidaron, personas que cambiaron su vida totalmente, gracias a tú de la mente Empezaron a actuar de manera diferente, empezaron a hacer sus propias transmisiones Ahí me contaron de hecho de algunas personas que empezaron a hacer transmisiones después de vernos Y una gran noticia, mañana saben a dónde vamos a estar viajando? A Perú Mañana vamos a viajar a Perú, a conocer a todas las pirámides y las cosas que hay ahí Yo sé que no son pirámides, pero bueno, allí, ya ustedes me contarán en Perú Cómo se dice, si hay llamadas o las vaquitas que hay ahí, cómo se llaman Ya ustedes me contarán, señores, al respecto de eso Hoy hablemos de los cuatro lentes, de los cuatro lentes de la innovación Este ya no funciona, vamos a conseguir el otro Y si no, pues nada más lo hablaremos Porque como mañana me voy a Perú, no he comprado más Aquí está, está tirado en el suelo Señores, miren qué cómico es el club de la mente No tengo marcadores Alguien dirá, y si eres multimillonario, ¿por qué no tienes marcadores? Porque no he ido a comprar, señores Cuatro lentes de la innovación ¿Sí? Cuatro lentes de la innovación De eso estamos hablando el día de hoy Necesita usted innovar si quiere vender más Necesita usted innovar si quiere ser distinto al resto Necesita usted innovar si realmente quiere que su negocio tenga un impacto Si quieres que tu negocio tenga un impacto Tienes que hacer algo distinto Tienes que hacer algo nuevo Algo que todo el mundo esté pidiendo a gritos Pero que nadie le esté ofreciendo Saludos, Hermin, siempre conectado Ramón, desde Guanajuato, dice por ahí Bueno, desde donde más nos están viendo en esta noche Cuatro formas de innovar Es lo que te voy a comentar el día de hoy Primero que nada, dice Antes del renacimiento La gente pensaba que innovar era obra de magia ¿Sí? Eso pensaba la gente Que innovar era obra de magia Que solo los genios podían innovar Que solo las grandes mentes Se les ocurrían ideas para hacer cosas nuevas Y la realidad es que no es así Según este autor Él dice que tú vas a necesitar patrones Y si tienes patrones para organizar y preguntarte las cosas adecuadas Vas a tener las respuestas correctas Y vas a poder innovar Vas a poder crear negocios distintos Da cuatro ideas fundamentales Cuatro perspectivas fundamentales Para organizar tus ideas Esa es la clave de la innovación Organizar tus ideas Para poder hacer cosas nuevas Y generar modelos de negocio diferentes Generar productos diferentes Generar ofertas distintas Para poder vender más Incluso la innovación te sirve para generar ideas distintas En tu vida personal Para solucionar problemas Para abordar situaciones En pocas palabras para todos señores Para eso sirve la innovación Y hay cuatro maneras Cuatro maneras Cualquiera puede producir innovación No necesitas ser un genio No necesitas ser una mente maestra No necesitas tener inspiración divina para innovar Cualquiera lo puede hacer siguiendo estos cuatro principios simples Principio número uno para innovar Según este autor Rowan Es desafiar ortodoxias ¿Sí? Desafiar ortodoxias significa Sencillamente Ir en contra No necesariamente en contra Pero pensar ¿Cómo es el pensamiento común de la gente? ¿Cómo es el pensamiento común en la industria? ¿Cómo podría yo tener un pensamiento distinto? ¿Cómo podría yo tener un pensamiento disruptivo en esta industria? Algo impactante Algo que nadie esté haciendo Esa obviamente es la primer pregunta Y es la más tradicional Cuando tú quieres innovar La primera pregunta que te haces es ¿Cómo hago algo que el resto no esté haciendo? Pero luego Este autor Nos da otros tres lentes Para innovar El lente número dos O el principio número dos Es aprovechar tendencias ¿Sí? Aprovechar tendencias Significa lo que está de moda Aquí entonces Ya tenemos un indicio importante De cómo innovar Primero nos preguntamos ¿Cómo puedo hacer algo distinto a lo que el resto está haciendo? Y voy a ver la tendencia Y digo ¡Ah! Esto es lo que está de moda Entonces yo puedo abordar dos posturas La primera Ir con la moda Y la segunda Ir en contra de la moda ¿Sí? Ir a favor De lo que está de moda O ir en contra de lo que está de moda Para hacerte bien honesto Ambas tienen su ventaja y su desventaja Por ejemplo Hoy en día en el tema de negocios Tú sabes Yo siempre me he dedicado a negocios en internet A marketing digital A vender por Facebook A vender por redes sociales Etcétera Y ahora está muy de moda el tema de Bitcoins Yo pude haber abordado una posición Contraria al tema de Bitcoins O una posición a favor al tema de Bitcoins Es decir Ir en contra de la moda O ir a favor de la moda Para serte honesto Es mucho más fácil ir a favor de la moda Y tenemos muchísimos proyectos La verdad Estamos desarrollando Entonces Vamos a favor de la moda Y que te puedo decir Obtenemos grandes rentabilidades Y beneficios con eso Con este tema de los Bitcoins Las criptomonedas Y todo el negocio Que está hoy en boga Precisamente Entonces Si tú quieres innovar Una manera es Desafiar a la ortodoxia Ver cómo está actuando la masa Y pensar cómo puedo hacerlo diferente Luego ver lo que está en tendencia O en moda Y decidir tomar una postura A favor o en contra Y el tercer principio O lentes de la innovación Son impulsar resultados Es decir Lo que tú ya estás haciendo bien Impúlsalo Impulsa aquellos productos Que te están funcionando bien Y conviértelos en tus productos principales Impulsa aquellas ofertas Aquellas propuestas de marketing Que tú ves que son realmente exitosas Y haz que estas propuestas Sean las principales Dale fuerza Puedes hacer que tu empresa gire Totalmente en torno a este negocio Te voy a poner un ejemplo Tú sabes que yo saqué hace algunos años Un producto Que se llama Comisiones Facebook Este producto lo descargaron Más de 40 mil personas Vendió más de un millón y medio de dólares Imagínate Literalmente Ese producto Era ¿Qué te puedo decir? En un momento dado Llegó a ser 90% de las ventas Sobre todo cuando se lanzó al mercado 90% de las ventas de mi negocio Provenían de un solo producto Impulsé los resultados Me di cuenta Que el tema de Facebook En aquel entonces Cuando Facebook estaba ¿Qué te puedo decir? Tendrá como 15 años Algo con el estilo de existir Hace unos 7 años Facebook tendría 4 o 5 años de existir Cuando lancé este producto Entonces Realmente Vi que tenía resultados Vi que estaba de moda el tema Que toda la gente Quería conocer sobre eso ¿Y qué te puedo decir? 5 millones de personas Al menos Se enteraron De ese producto Por pocos decir Puede ser que Se hayan enterado Más de 5 millones de personas De ese producto ¿Por qué? Porque Impulsé los resultados Es otra buena manera De innovar Y la última manera De innovar Es Entender las necesidades Cuando tú Mezclas Estos cuatro principios Para innovar Tienes algo Totalmente distinto Es entender Necesidades ¿A qué me refiero Con entender necesidades? Bien sencillo Entienda necesidades Es decir Vaya Por aquellas cosas Saludos Desde Perú Dice Alexander ¿Quién va a estar en Perú? Déjenme en los comentarios Tengo dos eventos En Perú Uno de ellos Es un evento Al respecto De cómo vender Por Facebook Es el 20 Y el segundo Evento Es de cómo Ganar dinero Con criptomonedas ¿En cuál de estos dos eventos Vas a estar? El 20 Van a aprender Al respecto De cómo vender Por Facebook En Perú Y el 22 Van a aprender Al respecto De cómo ganar dinero Con criptomonedas ¿Cuál de estos dos Te gustaría aprender? Vamos a estar En Lima Perú De hecho Mañana partimos Ya hacia Lima Todo el día Viajando Y después de eso Vamos a Grabar unos videos Allá En las áreas Famosas De Perú Así que espero que Hagamos honor Al país suyo Con estas Pequeñas fotos Y videos Que vamos a grabar En lugares importantes Inspirando ¿Sí? La idea es Grabar algunos videos Inspiradores Para toda la comunidad De emprendedores Desde aquel lugar Tan bonito Que está por allá Y seguramente También dicen Que hay muy Buena comida En ese lugar Entonces será un gusto Visitar Perú De hecho por primera vez Nunca he visitado Perú Siempre había querido Conocer un poco Entonces va a ser Un gusto conocerte Si quieres aprender A vender por Facebook El 20 Te voy a explicar Cómo en Lima Perú Y si quieres aprender Cómo vender Criptomonedas Y generar ingresos Con las criptomonedas También el 22 Vamos a estar Enseñando eso Ahora entonces Estos son los cuatro Ventes de la innovación Número uno Desafiar ortodoxia Desafiar el común Número dos Aprovechar tendencias Lo que está de moda Número tres Impulsar las cosas Que ya están funcionando Y número cuatro Entender las necesidades Las quejas Los dolores De la mayoría Y esas son Las maneras tremendas De innovar Otra cosa Importantísima El club de Bitcoins Ya va a subir De precio A ciento A ciento Noventa y siete Dólares A ciento Noventa y siete Dólares Está a punto De subir El club de Bitcoins Así que si quieres Ser parte Tienes que unirte Lo más rápido posible Al club de Bitcoins Desafía Las ortodoxias ¿Cuál es la mejor manera De hacerle marketing Al primer lente? Lo más común De hecho es la más común Que se utiliza Digamos Si yo quisiera Promover mi programa De inversiones De trading tradicional Y no de criptomonedas Entonces diría No inviertas En estafas ¿Sí? No inviertas En estafas Y diría El Bitcoin Es una estafa Por ejemplo No inviertas En estas cosas Donde tanta gente Ha perdido dinero Mejor invierte En trading tradicional De divisas reales Por ejemplo Entonces aquí Literalmente estaría yo En contra De la El pensamiento Tradicional En contra De la Tendencia De lo que todos Están haciendo Entonces yo ahí Voy en contra De las masas Problema Nunca vayas En contra de las masas Para tu actuar Personal Para tu pensamiento Interno Para tu actuar Con respecto A lograr resultados En la vida Si Ve en contra De las masas Pero para vender No vayas En contra de las masas Porque lo que te vas A ganar Es que nadie Te compre Tus productos Y servicios Un ejemplo De como Hacer publicidad En contra de las masas No es Mi recomendación Fundamental Mejor Diferenciate Con respecto A lo que las masas Quieren comprar Bueno chicos Un abrazo Para todos Esto es el club de la mente Mi reto por leer Mil libros En mil días Si vas a estar en Perú Deja tus comentarios Si quieres aprender A invertir en bitcoins Y otras criptomonedas Mándame un mensaje Privado Porque el club de bitcoins Está por subir Al doble De su precio normal Está en 97 Va a subir A 197 Si no te unes Antes Del 20 Un abrazo Para todos Nos vemos Mañana Esto es el club de la mente Hasta la próxima